Gracias Chuchi por la pista de plástico A mi no me gustó ¿Por qué? Se caí ¿Aconsejos de qué? Pues de lo que sea, digo, porque cuando la gente va a venir, ¿qué les aconsejas para entrar a la pista? Pues que traigan sus calcetines ¿Qué es el reglamento? Todo lo que dice aquí en el reglamento Ah, ¿me lo puedes leer? ¿Por qué no sé leer? Mira, a ver Uso de calcetines es obligatorio Ok No pisar la pista con zapatos Es obligatorio el uso de los patines Respeten la fila de acceso porque a veces se los juntan y todos se meten, se atraviesan El tiempo máximo es de 20 minutos, después de 20 minutos salen Los niños menores de 8 años entran con sus papás También tienen que entrar patinando Y sería todo Consiguiendo las reglas, pues todo padre Sí, todos pueden entrar y disfrutar con la familia Perfecto Ya se pueden salir, por favor Ya se pueden salir, ya se acabó No podemos opinar porque vamos llegando y ya se terminó Disculpe que no puedo Pues sí, sí, está bien Para los niños, para que se diviertan No ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo le gusta? No se puede ni patinar Con pesas de hielo como la que puso Leti Salazar Bueno, ni mua Bueno, ni mua Perdona Abajo ¿Cómo le gusta? gas